El presidente Felipe Calderón recibió en los pinos a los medallistas olímpicos. Atlante Muñoz nos tiene toda la información. Ellos son los cuatro jóvenes que hicieron vibrar a México en los pasados Juegos Olímpicos de Beijing. El presidente Felipe Calderón celebró que a pesar del escepticismo de muchas personas, los atletas mexicanos consiguieron medallas, incluso superando la actuación de Atenas 2004. Aunque reconoció que el sistema deportivo mexicano requiere una corrección de fondo. Sin embargo, lo digo sinceramente y lo reitero, creo que ha sido mucho más por méritos propios y de sus entrenadores que por un resultado de un esfuerzo colectivo. Me queda muy claro que el sistema deportivo en México requiere una corrección de fondo. Recordó que desde hace 24 años no se conseguían medallas de oro para México, por lo que se comprometió a impulsar el deporte para masificarlo y conseguir mejores resultados en futuras competencias. Que tengan la seguridad, jóvenes campeones, que en mi gobierno seguiremos trabajando duro y en equipo para apoyarles a ustedes, a sus entrenadores, para que nuestros deportistas cuenten con el apoyo que necesitan para tener un mejor entrenamiento. Refirió que este esfuerzo debe ser compartido por las tres instancias de gobierno, además de las escuelas, universidades y empresarios, para que el deporte mexicano se encuentre a la altura de las condiciones de México. De manera tal que los triunfos no solo se den de manera excepcional y fundamentalmente por méritos propios, como los que Tatiana, Paola, María del Rosario y Guillermo han puesto, sacrificando mucho de su vida personal, superando adversidades, superando obstáculos burocráticos y muchos problemas. Ante ello, pidió el apoyo de los especialistas para revisar de fondo y corregir lo que está mal en el deporte mexicano y al mismo tiempo que México deje de ser un país de obesos. Para México al Día, Atlante Muñoz. Atlante Muñoz